Este es un teclado de 100% y esto es lo que uso para trabajar y jugar. Es un teclado de 40% y efectivamente es el 40% de un teclado convencional. Esto lo hace compacto, cómodo y moverás menos tus manos para escribir. Cuenta con un sistema de capas para acceder a las demás teclas utilizando combinaciones y es totalmente personalizable para dejarlo a tu gusto. Cuesta acostumbrarse a un teclado así, pero cuando lo haces ya no hay vuelta atrás.